Bueno, queridos escritores, nos encaminamos a la casa de Doña Maricena, pero les enfocamos esto para que ustedes vean lo lindo que se ve, todo ese bosque. Aquí quisiera vidrear, dice. De día, pero de noche a noche. ¿Por qué no? Ay, no, le da miedo. ¿Qué le da miedo? ¿La oscuridad? ¿Fantasmas o qué? La oscuridad, porque ya se imagina usted todo esto aquí ya de noche. No, salga. Y aparte de eso, sin luz y una emergencia, ¿qué hago? Aunque grite, aunque haga lo que haga. Los vecinos. Ay, Dios. Pero así es bonito, mire. Sí, fresco también. Sí, muy bien. Nos venimos gracias a Ana Petre, man. Venimos a entregar una remesa a Doña Maricena de 500 quetzales. Ella pidió que se entregaran en efectivo. Pero esperamos, a ver qué. ¿Para que estén? Sí. Sí, mira, cerré a la puerta, ¿verdad? Sí. Ay, ay, ay. ¿Y si no están? Ay, no. Si cambian mis planes. Pero hay una moto. ¿Cuál estaba, verdad? De lámina, no. Tenemos rato, ¿no, mire? No, buenas. Están durmiendo. Ah, sí, es cierto. Hay una moto. Buenas tardes. Está durmiendo. Ay, sendón. Con permiso. Está Doña Maricena. Usted es el esposo, ¿verdad? ¿Y su mamá? No está. Está en Dios. ¿Y quién está? ¿A Abigail? Sí. Ah, ay. Ah, bueno. Sí, vamos a dar tiempo. Bueno, entonces vamos a dar un poquito de tiempo. Doña Maricena no está, pero está Abigail. Y ella nos va a atender. Solo vamos a dar tiempo que está un poquito ocupada. Bueno, ya volvemos. ¿Qué tiempo sin viaje? Hola, Abigail, ¿cómo estás? ¿Aquí? Gracias. Teníamos bastante, bastante tiempo de la muerte. Ay, Dios. Sí. Siempre que veníamos, tu mamá. Ah, sí, pero ahorita no está ella. No está. Se fue a la misa que hay acá en la aldea. Ah, sí, pues es cierto. Se fue. Y me dejó pidiendo de ella. Ah, bueno. ¿Y hoy que ya no estás estudiando? No, ahorita no. Ah, pero estás de vacaciones. Vas a continuar con el curso. Ah, qué bueno, Abigail. ¿Y tu hermanita? Ah, ya está. Sí, gracias. Vamos. ¿Cómo ha estado, Abigail? Con permiso, buenas tardes. Con permiso, buenas tardes. Hola, Evelyn. Ah, guapa la Evelyn. Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Evelyn. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, mamá? Oh, guapa. Qué bonita está ella, Evelyn. La ha engordado bastante. Ajá, bien bonita está. ¿Y no se ha enfermado? Eh, ahorita no, pero sí, hay veces en los que les da ataque, ¿verdad? Sí, fue la... Son días, a veces en ocasiones, pero son raras las veces ahora. Ya la medicina que está tomando le ayuda bastante. Le cambiaron medicamento, ¿verdad? Eh, sí. Por lo que escuché, que me dijo mi mamá, me comentó que así. Sí, fue. Porque la que tenía ya era poco el efecto que le estaba haciendo. Por eso le daba más seguido a la convocación. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa sonrisa hermosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, princesa? Solita anda tu mamá. Con mi hermano. Ay, con tu hermano. Con mi hermano. Ah, solo ríes a hacerla, Evelyn. Evelyn. Está contenta. ¿Verdad que sí? Evelyn. Ah, bueno. Sí, qué bueno. Sí, qué bueno. ¿Y cuánto te falta para terminar el curso? Ya, eso lo está ahí. Ya solo este año, son dos, fueron dos años, ¿no? Ajá, exacto. Dos años, ya. Y ya igual. Es de pastelería, ¿verdad? Exacto. Son dos años de pastelería. Ya, este será en más adornos y... Decoración. Decoraciones y pisos altos. Ah. ¿Y si te han pedido por acá? Eh, en ocasiones. Pero como ahorita estoy empezando a trabajar, entonces... Ah, ¿estás trabajando? Sí, estaba trabajando, pero ahorita dejé un poco porque mi mamá se enfermó en estos tiempos. Mmm. En estos meses, entonces dejé de trabajar ahora. Como con la señora con la que... ¿Sí, que trabajabas y estudiabas? Sí, exacto. Solo trabajaba y estudiaba. Por eso no me mantenía. Ajá. Cada vez que estaba bien, ya no estaba bien. Sí, es cierto. Decía a mi mamá, te van a decir que te fuiste con marido. Pero aquí estoy, es decir, es mentira. Toda acusación en mis contras. Sí. Sí, no, pero sí sabíamos que estabas estudiando, que tu mamá no lo había explicado. Sí. Ajá. También trabajando. Ah, bien. Por el dinero que se dice. Sí, porque... La metara para mí y la metara para estudiar. Ajá, así es. Esos cursos sí son bien... Bien costosos, ¿verdad? Por todo el matrimonio. Ajá. Sí. Ajá. ¿Él no es tu papá o es tu tío? Es mi tío. Es hermano de tu mamá, ¿verdad? Sí, exacto. Él vive con nosotros así. ¿Casi un buen? Sí, pues. Ah, bueno. Y Evelyn ahí va a reírse. Mírese. Contenta ya que... ¿Y va a que no se la llevaron? Eh... No, como a mi mamá, me dijo que me quedara feo. Sí, pues. Me quedé más cómodo para ella quedarse acá, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Evelyn? Princesa. Evelyn. Evelyn. Fíjate, nena, que le traemos una ayuda de Ana Petre, mamá. Eh... Es de 500 quetzales. Ella pidió que se entregara en afectivo. Entonces, te la voy a dejar y me haces el favor de darla acá. No, 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 no. 100, 200, 300, 400 y 500. Ah, bueno. Sí, sí. Pues se le agradece a la persona, ¿verdad? Igual, el dinero está en buenas manos de aquí. Se lo ha entregado mi mamá y ya, ya, ya. Compra lo necesario para Evelyn. Ya sea en caparina, leche, pañales, toallas. Ya sería para el uso. Sí, eso es lo que necesita, ¿verdad? Incaparina, leche, toallitas húmedas, ¿qué más? Paus para lavar su ropa. Ajá, pañales. Pañales. Para que esté la princesa ahí cómoda. Mírense. Igual, se les agradece también bastante a ustedes porque es largo el recorrido de aquí para allá. Sí, y veníamos asustados porque dijimos, peor, sí, por gusto. Venimos porque la puerta se mira desde allá. Cerrada. Ajá, entonces dijimos, está cerrado, pero ojalá haya alguien adentro. Ajá. Y vaya que estábamos ustedes, si no por gusto hubiéramos venido. De lejos los vi, yo no estaba. ¿Ah, sí? Ay, será señor Nancy. ¿Y por qué tal? Ahí estamos. Hasta allá, miras, para allá. Ah, sí. Intenta, porque siempre hay que estar viendo a todos los amigos. Ah, bueno, nosotros asustados, pero qué bueno que nos encontramos. Pues sí, bueno, se les agradece mucho de corazón por la ayuda. Gracias, nena. Y entonces, aquí pues agradecemos a Ana Petrema, porque sabemos que esto pues es una gran bendición para Evelyn. Ya que sabemos que ella pues necesita de muchas cositas, ¿verdad? Para poder tener sus comodidades. Y la gran preocupación de doña Maricena es Evelyn, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Evelyn? Evelyn, adiós Evelyn. Adiós. 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 Adiós Evelyn. Adiós. Adiós Evelyn. Y claro que no está viendo tele. Allá estaba adentro, pero el calor se encierra. Sí, verdad. Entonces la saco por rato. Y a pesar de que está rodeada de árbol en la casa. Pero igual se siente un poco. Ajá. Pero para que le corra el aire también, se le saca. No se puede mantener mucho adentro porque ya necesita despejarse. Debe hacerse cumpleaños. Ah, sí. ¿Cuándo? Marzo. El 26. El 26 de marzo. ¿Cuántos años va a cumplir? 25. 25 años. Vamos a comer pastel, Evelyn. Evelyn. 25 años. ¿Cuánto más? 26. 26 de marzo. Bueno, entonces a los suscriptores que deseen colaborar en este caso. Ahí aparecen siempre los números de teléfono. Los cuales ustedes pueden marcar. Y ahí se les va a atender con mucho gusto. Y si no, también nos pueden contactar por medio de Facebook. Y búsquenos como Albu Chapin. Adiós. Adiós, Evelyn. Adiós. 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 Adiós.